Muy buenas, bienvenida a un nuevo vídeo. En este vídeo te voy a enseñar unos ejercicios para hacer en la máquina Smith o en Multipower que van a trabajar un montón tus glúteos. Además, algunos los he descubierto recientemente a base de experimentar y vas a ver que se nota muchísimo el trabajo en los glúteos. Así que guárdale este vídeo en algún sitio porque cuando vayas al gym vas a querer probar más de uno. Y ahora dentro de un ratito te voy a dar una noticia que seguramente te interese un montón pero te la voy a revelar una vez te cuente el primer ejercicio que tienes que probar en la Multipower. Así que empezamos con el primero. Las subidas a cajón es un ejercicio que hemos realizado muchas veces tanto aquí en el canal como en el Club Media de Glúteos pero siempre recomiendo hacerlas con una mancuerna. No obstante, he de reconocer que hay un gran trabajo en los aductores es decir, en esta parte de dentro del muslo por lo que, ojo, tendrás que ponerte menos peso y enfatizar mucho en la técnica. Igualmente va a haber trabajo de glúteos y de cuádriceps pero también vamos a añadir mucho más de aductor. Haz la prueba y lo podrás comprobar por ti mismo. Ahora bien, antes de continuar con los siguientes ejercicios que puedes hacer en tu máquina de Smith o Multipower de hecho podrías hacer esto como una única rutina quiero decirte que ahora mismo estamos dando en oferta el Club Media de Glúteos. Si no sabes qué es, es un gimnasio online enfocado en mejorar los glúteos donde hay más de 1500 alumnas mejorando sus glúteos mes a mes. Cada mes hago un plan de entrenamiento nuevo para hacer en gimnasio y en casa por lo que da igual si vas a un gimnasio, si estás empezando y entrenas en casa o eres más avanzada y entrenas en casa porque tendrás un plan adaptado para entrenar tus glúteos bien en cualquiera de estas dos opciones. También damos un contenido extra de alimentación y también tenemos una comunidad privada en Facebook donde diariamente me paso para responder dudas, comentarios, revisar la técnica o cualquier otra cosa que pueda motivar y aportar más. Te recuerdo que solamente va a estar disponible del 2 al 5. Esto lo he realizado así para que puedas empezar el año con un plan de entrenamiento y que tengas mes a mes una estructura para que puedas seguir ese objetivo de mejorar tus glúteos que muchas veces no tiene que ver con mucho más tamaño sino con mejorar la forma. Y otras veces pues sí, si tienes todavía mucho margen de aumentar masa muscular pues podrás ir aumentando incluso el tamaño pero eso sí con un buen ratio en cuanto a proporciones. Entonces todas estas cosas se tienen muy en cuenta cada mes en el Club Media de Glúteos. Una vez dicho esto vamos a pasar ahora sí al segundo ejercicio. El segundo ejercicio en Multipower que tienes que probar sí o sí se trata del peso muerto V-Stance. El peso muerto V-Stance a mí es uno de mis favoritos porque te permite implicar muchísimo el glúteo sin necesidad de cargar con mucho peso. Además que no necesitan trabajar tanto tus antebrazos porque al hacer la técnica V-Stance estamos enfatizando mucho con un solo pie. El otro pie de hecho no tiene que hacer nada de fuerza. Recordad que este ejercicio lo he explicado muchas veces tanto en el canal como también en el Club Media de Glúteos. Además este ejercicio lo voy a poner detalladamente en el Club Media de Glúteos bien explicando qué puntos hay que tener en cuenta, cuáles no. Y es que es muy importante hacer un V-Stance bien porque si no haces un V-Stance bien al final puedes estar cargando mucho peso en la otra pierna implicando mucho los lumbares pero tienes que probarlo en Multipower porque el trabajo en los glúteos es brutal. Además te permite cargar bastante más peso que con las mancuernas y puede ser muy interesante. Así que te recomiendo que lo pruebes. La sentadilla búlgara. Un ejercicio que a mí personalmente es de mis favoritos para trabajar los glúteos. Obviamente va a haber participación del cuádriceps eso sí, habrá más o menos dependiendo de la técnica que hagas porque como muchas veces digo no es lo que haces sino cómo lo haces. Y es que implicando un poquito más esa bisagra de cadera generando una ligera rotación inclinando un poquito más el torso buscando llevar la mirada hacia abajo pues podemos enfatizar más en el glúteo que en el cuádriceps. Si colocamos bien el pie, la distancia correcta, etc. Pues en la Multipower podemos incluso tener un plus de estabilidad porque la Multipower es estable a diferencia de una barra libre. Una barra libre tendríamos que estar controlando más el equilibrio y a veces vamos a hacer una pequeña pausa a mitad del recorrido porque nos estamos desestabilizando o simplemente vamos a ir con más miedo y no vamos a cargarle con tanto peso. Sin embargo, todo eso lo quitamos cuando estamos haciendo el ejercicio en Multipower. Y es que la estabilidad es uno de los principios básicos para poder reclutar mucho más también el trabajo en los glúteos para reclutar más esas fibras musculares. Cuando estamos estables en un movimiento pues conseguimos ejercer más fuerza y ese bracing que se genera muchas veces por el soporte, por el agarre, los brazos y de tener más estabilidad potencia el trabajo de los glúteos. Así que las barras están genial, las macornas también pero no hay que menospreciar también la máquina Smith o cables o otros ejercicios o incluso algunas máquinas dependiendo de cómo están diseñadas porque podremos sacarle más partido. Hay mejores opciones y peores, por supuesto. Vamos con otro ejercicio que muy poca gente conoce y que suelen confundir muchísimo con la sentencia de Búlgara. Es muy parecido. Se trata de la zancada trasera pero con déficit. Es decir, con rango de recorrido extendido. Podemos hacer diferentes formas en la zancada trasera de conseguir más rango de recorrido. Por una parte podemos elevar el pie de adelante o podemos elevar el pie que ponemos detrás, el pie de soporte. ¿Y para qué pondríamos un step o una elevación ligera en el pie de atrás? Pues lo podemos hacer para que cuando bajemos, cuando estamos descendiendo, la rodilla tardará mucho más en tocar el suelo, obviamente, porque estamos elevados. Entonces, al tardar más la rodilla en bajar hasta el suelo, el glúteo, la pierna que hay adelante tiene que flexionarse más, ¿vale? Vamos a tener una mayor flexión y podremos llevar la cadera un poquito más atrás y con eso vamos a conseguir más estiramiento, más elongación en las fibras del glúteo. Por lo tanto, ganaremos un recorrido extra que nos costará pues tener que bajar un poco más el peso. Y aquí os voy a dar un tip extra para cuando estamos estancados en un ejercicio o llevamos mucho tiempo levantando lo mismo. Si vas mucho tiempo levantando el mismo peso en un ejercicio, prueba a intentar levantar lo mismo o bajarle un poquito el peso pero a cambio aumenta el rango de recorrido. De esta manera vas a romper ese estancamiento porque estarás haciendo otro tipo de progresión y es en el rango de recorrido. No es lo mismo, por ejemplo, hacer un curl de bíceps así que hacer un curl de bíceps hasta aquí y ahí o incluso apoyarlo en un banco en un respaldo de un banco y hacer el curl de bíceps aquí incluso generar una ligera flexión de hombro arriba para potenciar más el acortamiento del pico del bíceps. Por lo mismo ocurre también con los glúteos hay forma de poderlos trabajar un poquito más y romper los estancamientos. Volvemos al peso muerto y es que en el peso muerto podemos hacer muchas opciones tenemos peso muerto sumo peso muerto rumano peso muerto biestans peso muerto piernas semi rígidas peso muerto con piernas totalmente rígidas hay muchas opciones pero ¿cuál es la que más nos interesa para los glúteos? Pues una de mis favoritas es realizar el peso muerto rumano con una ligera flexión de rodillas y de hecho un pequeño tip que digo en el club de glúteos es que aumentemos la flexión de rodillas es decir que flexionemos un poquito más las rodillas cuando estamos ya en la parte casi más baja del movimiento es decir empiezas con las rodillas semi flexionadas y conforme estoy bajando un poquito más cuando ya estoy casi abajo del todo flexiona un poquito más la rodilla pero esa flexión de rodilla tiene que venir acompañada de proyectar la cadera hacia atrás de esta manera las fibras de glúteos se estiran mucho más ¿y qué podemos hacer en la multipower? podemos simular este ejercicio y además aumentar el rango de recorrido extendido o simplemente hacerlo ahí pero eso sí seguramente en tu multipower en tu máquina smith tocará muy rápido los topes de la barra y puede que te acorte el recorrido ¿qué vamos a hacer a cambio? pues vamos a elevarnos nosotros con un step un step o incluso dos el que yo puse aquí era un poquito bajito hubiera sido mejor uno más alto pero no había en ese momento otro más grande y de esta manera nos vamos a elevar y vamos a conseguir bajar todavía más y tener más recorrido y no nos va a molestar los topes de la máquina smith así que este ejercicio lo tienes que probar y si no lo pruebas por tu cuenta cuando te apuntes al club megaglúteos lo vas a probar sí o sí porque lo voy a añadir en el próximo mes y seguimos con los pesos muertos madre mía cuántos pesos y cuántos muertos pues la verdad es que hay un peso muerto que está genial que a mí me encanta personalmente que puede hacer enfatizar mucho el trabajo en los isquios y en el glúteo ojo este ejercicio para hacerlo bien no tenemos que guiarnos con la cabeza porque si no al final también trabajaremos mucho para vertebrales y trabajaremos mucho la espalda que igualmente va a haber trabajo de esta porque muchos ejercicios no son solamente de un músculo y ya está muchas veces vamos a tener la participación de otros músculos pero nosotros en base a la intencionalidad y a cómo hacemos la técnica podremos enfatizar más en el músculo que nos interesa o menos se trata del peso muerto rumano a una pierna para ello vamos a dejar una pierna suelta es decir no va a estar en el aire todo el rato y vamos a subir porque ejercemos fuerza contra el step de esta manera empieza el movimiento porque el glúteo se contrae y empezamos a subir metiendo la cadera hacia adentro no es porque subo con mi cabeza hacia arriba sino porque aprieto el pie vale ese pequeño detalle te va a marcar una diferencia guárdate el vídeo llévatelo al gimnasio y prueba esto prueba hacer un peso muerto rumano subiendo con tu cabeza pensando en subir primero el torso o a la vez y vas a notar que vale hay participación del glúteo pero ahora prueba hacerlo pisando el pie el step fuerte y porque metes la cadera hacia adentro empiezas a subir vas a notar una diferencia abismal pequeños detalles como estos son los que digo en el club de glúteo porque al final marcan la diferencia para poderle sacar más partido tu entrenamiento ya que vamos a entrenar glúteos pues vamos a intentar sacarle todo el partido posible que al final los pequeños detalles son los que marcan la diferencia de no implicar tanto otra musculatura y sin más el glúteo y muchas veces no necesitas más quilaje no necesitas acabar poniéndote 200 kilos en un peso muerto para seguir mejorando tus glúteos lo que necesitas es aplicar esos estímulos adecuados en el tiempo y saber al final reclutar bien ese músculo objetivo y con ello puedes jugar con el tiempo bajo tensión el rango de recorrido extendido las series el volumen hay diferentes variables no todo es meter en más discos y ya está como si no hubiera un mañana así que bueno apúntate estos tips y nada yo me despido ya te dejo aquí mi instagram ¿vale? para que veas que en historias también todos los días estoy subiendo cosas muestro mucho mi lifestyle muestro también varios consejos entrenando así que te recomiendo que me sigas y si no lo has hecho pues hazlo ya ¿vale? y nada déjame un comentario si te ha molado este tipo de vídeos nos vemos en próximos contenidos y hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!